Y lo primero que hace es apartar a tres futbolistas que sabía que eso era una bomba para el vestuario y bueno, así ha sido, así nos ha ido. Ya me gustaría a mí ser la mitad de listo que es porque habiéndose llevado 6 o 7 millones de euros en 5 meses, pues imagínate, sigo siendo futbolista de Valencia Cú de Fútbol y él no está, no se lo dice todo. ¿Pues aquí qué pasa? ¿Que le gusta mucho el vino a Kuma? Bueno, bueno. Sí, un poquito. Estábamos a dos puntos del primero y se fue dejando al equipo en dos puntos del descenso. Se ha ido con un dineral, sin despedirse de la plantilla y afortunadamente él ya no ha echado, ¿no? Yo estoy jodido porque está claro que él me ha jodido, que a mí la temporada o la etapa de Kuma pues para nada ha sido positivo en mi vida.